¡Listo! Saldré a cazar algo. Debe de haber un humano por aquí cerca. ¿Qué? ¿Vuela? ¿Cómo es eso posible? ¡Ayúdenme, por favor! ¡No escaparás de mí! ¡Ven aquí, pequeña! ¡No muerdo! ¡No hay nadie en la estación! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Se abrió sola! ¡Se abrió sola! ¡Tuvo que hacer eso! ¡Oh, estoy alucinando! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Ya sé! ¡Voy a correr a la otra estación! ¡Voy a correr lo antes posible! ¡Sí! ¡Espera! ¿Acaso era... ¿Eh? ¡No! ¡Solo son alucinaciones mías! ¡Tengo que estar volviéndome loca! No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. ¿Con qué te gusta jugar a las escondidas, eh? Bien, juguemos. ¡Acción! ¡Turbo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Turbo! Rápido, rápido, estoy por llegar, estoy por llegar No mires atrás, no mires atrás Lo logré, finalmente llegué, espero que me puedan ayudar ahí Espero que me ayuden ¿Qué es lo que se le ofrece, señorita? Se ve muy agitada ¿En qué es lo que yo le puedo servir? Hay un vampiro siguiéndome, me quiere matar ¿Acaso usted me está jugando una broma? Porque si es así, quiero decirle que esto no es nada gracioso No, le juro que no es una broma, tiene que creerme No tardará en venir por nosotros Ya no miento, señorita, déjeme trabajar a gusto, por favor, se lo pido Está en la ventana, señor, está en la ventana Tengo que irme de aquí, me voy Tengo que irme de aquí, me voy Tengo que irme de aquí, me voy Tengo que irme de aquí Estoy a punto de llegar a mi caso Tengo que tranquilizarme Ojalá y esto Ojalá y esto fuera una mala pesadilla Y ya nada más Sorpresa Te atrapé No, no, esto no puede ser posible No, no ¿Qué? Solo fue una pesadilla Sí, es una pesadilla Estoy en mi casa Estoy tranquila Todo está bien Fue un mal sueño Solo fue una pesadilla Una pesadilla nada más ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que no fue una pesadilla No logras escapar de mí Así que Te atrapé Ja, 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 ja Y ahora sí Vamos con los saludos del día de hoy Amarielos Amarielos Roblox Kevin Francis Mendiola Fan La esposa de Josioc Dana Yasmin Melisa Luisa Grecia Fernanda Bra M Gatito 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 Gacha Aldana El Trolas Irene Santana Acuacún Clima Velázquez Mireya Pablo Lemus Luz Erika Las Mascotas Martina Fanny Frías Socorro Aldar Anabel Lu Games Gloria Geraldine Genesis Diego Jalili Gabi Muñoz Noela Aba King Life Melisa Amelia Daisy Kenia Romo Y recuerda que si tú quieres un saludo Tienes que comentar el emoji del día de hoy El cual estará apareciendo aquí en pantalla Y a Kitties Perdón si no aparecieron sus saludos Trato de saludarlos a todos Y espero y me puedan entender que a veces me es difícil Poder saludarlos a todos Así que ténganme un poquito de paciencia Si te gustó mucho este video no olvides compartir Suscribirte y dar a like al video para yo saber que quieres ver más videos así Espero que te haya gustado mucho mucho esta mini película que hice Ya tenía tiempo que la había hecho pero no la había subido Y finalmente decidí publicarla Y pues espero que te haya gustado mucho Y que te haya entretenido aunque sea un poquito Y pues Y también te estaré dejando mis redes sociales en la cajita de la descripción Y también un link para que te puedas unir a nuestro grupo de Facebook de Sakura Y bueno Kitties Ahora sí yo me despido Y nos vemos en un próximo video Los quiero muchísimo Bye Bye